¡No, no, morita! ¡Conquístola! ¡Hola, mamacita! ¡Mira ese potencial! ¡Oye! ¡Ahora salió de ti! ¡Salió! ¿No te quieres? ¿Cómo es posible que no me quieran? Hola, carnalitos. ¿Quieren códigos de Free Fire actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video. Además, donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis. Sí, vayan al link, chicos, que les voy a estar dejando en la descripción del video. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como ya habrán podido ver en el título del video, voy a entrenamiento a hacer el baile del Pío Pío. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones porque ya te estará avisando cuando yo subo un nuevo video. Ah, también quería decirles que Anthony y Axel ya cuentan con sus canales personales. Para nosotros es un gran sueño llegar a los 100k de suscriptores. Así que de corazón, muchas gracias a todas las personitas que se vayan a suscribir. Los links te estaré dejando en la descripción, crack. Y bueno, vamos con el video. Voy a entrar en modo entrenamiento a hacer el baile del Pío Pío. ¿Será que consigo novia? Y recuerda ese mensajito que te voy a dar. La ropa no es el jugador y que prevalezca la humildad en Kiss Bro. Damitas, caballeros, ya estamos aquí. Muchos de ustedes me estaban dejando en los comentarios que vaya a entrenamiento. No pasa nada. En esta ocasión, vamos a ver qué me dice la gente cuando haga el emote del Pío Pío. Chicos, ¿saben de lo que me di cuenta? Que la mayoría también ya me reconocen entrenamiento. Pero bueno, les voy a decir Pío Pío. ¿Ojito? No me dicen nada. Creo que en esta ocasión ha sido todo un fake. Has flipado, eh. ¡A la madre! ¿Tienes el Pío Pío? ¿Cómo? ¡Si lo acabo de ver! ¡No creo! Quiero que lo haga de nuevo. ¡Uy no! Ya valí, chicos. Me tienen acorralado. ¡Pardizo! ¡Aparte, hijo de puta! ¡What the fuck! ¿De dónde apareció tanta gente? ¡Puro panafresco! ¡Qué hermoso! Bueno, llegó la hora de hacer el Pío Pío. Al mall pa' eso de las 5 tabafol. No sé, porque esa parte me pone muy triste. Pero lamentablemente me tengo que ir. Cuídense mucho y no se olviden tomar agüita, cracks. ¡No me conozco! Se me fue, bro. Pero regreso, carnal. Ya estoy aquí, chicos. Y voy a hacer algo que nunca se ha visto. El paso del Pío Pío. ¡Ojo! Todos me están siguiendo. Pero llegó la hora. Y justo me pide Pío Pío. ¿Saben qué? No me había fijado de esa chica. ¡Mírala! ¿Será que me conquisto? Hoy, hoy. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. ¡Mi momento ha llegado! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Se fue? No. Hay destinos peores que la muerte. No sé, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Pero hoy les tengo una sorpresa, chicos. No sé si se acuerdan que un día entré a una escuadra y encontré a una persona que hablaba como Tewik. Estuvo bueno en los teletubbies de ayer, pero ya es hora de buscar una escuadra random. ¡Hala! ¿Está bien? ¿Es una...? ¡Oh! ¡Ojo yo es un petreano! Yo te conozco. ¡Ojo, ojo! ¿Es una fea de cepillín? ¡Es una fea de cepillín! ¡Me encanta! ¡Ay! Chicos, lo volví a encontrar y lo agregué. ¡Hola! ¿Cómo estás? Le iba a preguntar lo mismo, pero le voy a decir que soy súper bien. ¡Estoy bueno! Le diré si me quiere acompañar a entrenamiento. ¡Y vamos a entrenamiento! ¡Todo un crack! ¡Y entrenamiento! ¿Cuándo será el día que consiga novia tóxico? ¡No, no, no! ¡Esas cosas son de llave! ¡Buenísima, crack! ¡Vamos a ver! Bueno, ya estamos aquí con mi copa el tóxico. ¡Vamos a ver qué sale en esta ocasión! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Mira que tengo a su niño! A ver, vamos a decirle pío pío. ¡Llega, yo le pío pío a él! ¡Oh, pío pío! ¡No me voy a conquistar una molita! ¡Estoy muy seguro que mi copa consigue novia más rápido que yo! ¡Ojito a este crack! ¡Me acaba de pedir una foto! ¡La verdad que a mucho desgusto el traje de la vaca Lola! ¡Oh, pío pío! ¡Pío pío! ¡Voy a soltar un avión! ¡Voy a copar de pijón! ¡Voy a salir en televisión! ¡Voy a llamarte atención! ¡Ah! ¡Para llamarte atención! ¡Ah, pues Dios! ¡Me tomará ya! ¡No sé por qué, pero este compa me causa mucha risa! ¡Hay una cepillante carita! ¡Hay una cepillante carita para los que buscan un lindo peto de su palda! ¡Ya no sé por qué, pero este compa me pidió PNP! ¡Ya no sé por qué, pero este compa me pidió PNP! ¡Hay una cepillante carita para los que buscan un lindo peto de su palda! ¡Ya no sé por qué, pero este compa me pidió PNP! ¡Ah, por qué! ¡Mira! ¡Me siguen dos! ¡Chicos, este compa me pidió PNP! ¡Ah, salió! no se hace no porque te ríes amigo con tarías chicos tóxicos se ha puesto furioso hagámosle olvidar digamos no sé pío pío le voy a pedir que cante la bebecita bebelín bueno nos tenemos que ir este tóxico es un loquillo yo no sé cómo le hace la voz o será así de natural chicos esto del pío pío ya no está resultando ya que he visto que en otras regiones ya están sacando el emote es que algún día saquen en nuestra región dejan la cajita de comentarios voy a preguntarle tóxicos si tiene novia y y como en serio creo que soy el único en este planeta que voy a terminar sin novia este año deja tu corazón roto en el chat no no apenas entra entrenamiento y esta chica se me acercó hola mamacita no se me acercó ah sí ahora salió de ti salió no te quiere cada vez me preocupo más porque no puedo conquistar a nadie conquistarás con tus palabras selectoras de mí te pedo ya valí le voy a decir si quieres ser mi novia bueno parece que la cosa va fluyendo están hablando vamos a ver cómo se desarrolla esto no puede ser posible no yo no te pongo aquí yo se te quiero yo se te quiero si la conquistaba ya gustaba a la docena no te lo creas crack todo es broma y bueno chicos esto ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo en serio si te ha encantado no olvides compartir este vídeo bomba al igual que dejar tu hermoso botón de me gusta muchas gracias crack a todas las personitas que me están apoyando diariamente y bueno chicos me despido soy kissbrod un loco de youtube y bueno un poquito loco de tiktok bye bye chicos los amo los quiero mucho